¿Qué crees? La boda de Ricky va a pasar. No pude contratar a todos los curas del mundo. Algunos no aceptaron. ¿Y qué vamos a hacer para impedir la boda entonces? No lo sé. Ya no se me ocurre nada. ¿En serio piensas dejar que esta situación te venza? Pues es que ya no sé qué hacer, Vita. Yo no te crié para ser una debilucha. Algo se te tiene que ocurrir. Es que ya no sé qué hacer al respecto. ¿De verdad vas a dejar que tu hermano se case? ¿Vas a dejar que sea feliz con ella? No, no lo voy a permitir. Esa es mi nieta. Digo, sí quiero que sea feliz. O sea, sí quiero que sea feliz. Es mi hermano a fin de cuentas. Pero no con ella. Entonces piensa en algo para detener la boda. Usa tu cabeza. Es que creo que ya pensé en todo y en cada una de las personas que me podrían ayudar. Te dije que algo se te iba a ocurrir. ¿Qué es? Voy a hacer que mi papá detenga la boda. Voy a hablar con él. ¿Y crees que acepte? No le va a quedar de otra. Ricky, tu hermana escogió el fin pasado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues yo quiero ir al restaurante que abrieron aquí al doblar de Alta Cocina. Ay, hijo, pero es que ese está carísimo y aparte lo que te sirven es una cosa así. Pues es Alta Cocina, mamá. Es un chef famoso. Tiene siete estrellas Michelin. Eso solo lo tienen los mejores. Ay, Ricardo. La verdad es lo mejor las tortas de Doña Pelo ahí en la esquina. Ya, Victoria. Yo quiero ir ahí. A ti ya te tocó escoger. Bueno, a ver. Es que yo te puedo hacer un platillo así. ¿En serio, Vic? ¿De los que tienen un nombre fino y todo? Sí, yo fui quien le enseñó a él de la Alta Cocina. ¿Es en serio, Vic? Hacemos un trato. Yo te he preparado tu platillo fino y nos vamos a las tortas de Doña Pelo. Va, va, va. Ok, ponemos esto aquí. Unos toques de cápsula. Y listo. Victoria, ¿eso es queso con cápsula? No, 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 no. La cachú a la cachú. Vamos. ¿Y eso es un Lego? Sí, es que no hay cilantro. ¡Victoria! Ahora sí con Doña Pelos. Bueno. Hola, ma. ¿Crees poder cuidarme a Victoria? Hoy tengo muchísimo trabajo y Ricardo está con sus amigos. No creo poder cuidarla. ¿Qué me vas a dar a cambio? Es broma. O si no quieres, no es broma. No, no te preocupes, hija. Tráela, tráela. Yo la cuido. Gracias, ma. Vic, arréglate para irte a casa de Vita. Hola, Vita. ¿Cómo está mi pequeño monstruo? Pasa. Ok, ma. Aquí están todas sus cosas, su pijama, su cepillo de dientes. Y por favor, no le des chocolate antes de dormir. Sí, sí, ya. Tranquila, vete tranquila. Sí. Adiós. Ok, Victoria. ¿Estás lista para tu lección? Lista. ¿Cuál es nuestro lema? Jamás. Desargo sin pedir nada a cambio. Excelente. Ahora, ¿cómo venderías esta brocha? Pues les vendería 3 por 24 pesos o 2 por 14 pesos para que así compren 2 por 14 pesos pensando que me ganaran y así me compran 2 brochas en vez de solo una. Fascinante. Dame todo lo que tengas. Esto es un asalto. ¿Quién asalta a una niña de 7 años? Aparte, lo único que traigo es mi lego y no te lo voy a toa. ¿Qué más traes? Dame todo lo que traigas. ¿Por qué haces esto? No te quiero de tu mami, ¿verdad? Yo puedo ser tu amiga. Pasa, te invito a comer. ¿En verdad? Wow. Gracias. ¡Ah! Nadie se me... Uy. Nadie se mete con mis lejos. Creo que lo maté. Te lo juro, o sea, perreamos toda la noche. Tía, ¿qué cosa es perrear? Hola, mi amor. Mami, voy a salir a perrear toda la noche. ¿Quieres qué, perdón? A ver, ¿qué es perrear según tú? Es cuando descartas los perritos de la calle en la noche. Mi tía lo hace todo el tiempo. Es muy buena. Tu tía me va a escuchar. Ay, seguro la va a felicitar. ¡Te voy a matar! A ver, piruja. Para que lo sepas, yo fui novia de Ricardo. Primero. Ah, ok. Pues... Yo no le fui infiel al Ricky. A ver, ¿de qué? ¿Sólo fue una vez? De hecho, es mentira. Yo no hice nada. No creo que sea necesario hablar de eso, ¿ok? Tú cállate. Oh. Aparte, Ricardo no tiene necesidad de salir con pirujas como tú. Para pirujas. Tu mamá. Disculpa, vulgar. ¿Qué te pasa, eh? Sí, sí. Con mi mamá. No te metas, ¿ok? Porque así como me ves de niña bien, puedo pelear muy bien. Pelea, pelea. Para los vikingos. Segura. ¿Sabes qué? Ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo. Porque todo esto es tu culpa inútil. ¿Qué? Yo ni siquiera he hecho nada. Sí, Ricardo. ¿Cómo nos juntas a las dos? Estás idiota. No, pero yo no hice... ¿Cómo le dijeron a Ricky? Pues que no oíste, que está inútil. Y yo dije idiota. El Ricardo podría ser un inútil, un idiota, un inservible para nada. ¿Vas a llegar a algún punto? Sí, sí. Pero es mi inservible para nada. Más les vale que cosan. Y rápido. ¡Corren! Hola, mami. ¿Me dejas ir con Vita al Oxxo de Cancún? ¿A dónde, mi amor? A un Oxxo en Cancún. ¿Al Oxxo por yogurt? No, mami. ¿Al Oxxo va en Cancún? Bueno, sí está bien. Ve con tu abuela al Oxxo. Ya, apúrense. Sí, nos vamos a demudar un poco, ¿eh? Porque ya ves que está lejos. Pero si el Oxxo... Ya, vayan, vayan. Ricardo, estoy preocupada. Tu abuelito, hermana, no me contestan. Se fueron hace como 10 horas al Oxxo y no me... Ah, me están llamando. ¿Bueno? ¿Qué pasó, mija? Más, ¿se puede saber dónde andan? Mira la hora que es. Si ustedes no han llegado. Pues vamos a llegar como en una semana. ¿Cómo que como en una semana? Más, déjate de broma. Si nada más fueron al Oxxo. Sí, pero Victoria dice que te dijo. Vinimos al Oxxo aquí en Cancún. ¿Qué? Este sí, bueno, bueno. Bueno. Aguas con el sargazo, mija. Voy. O sea, hasta que... Ricardo, arma tus maletas. Llegaron Bianca y su hijo a comer. Ok, mami. Hola. Pasa, amiga, pasen. La traía completa, pero vino todo el camino hablando de lo bueno que es apreciar la vida. Tuve que hacerlo. Pasen, pasen. Wow. Hola, Victoria. Tan hermosa como siempre. Tienes que parar. Jamás pararé de decirte lo bella que eres. O paras o te pado, ¿eh? Ok, chamacos. ¿Qué van a querer comer? Trae algo rico para mí, mi bella dama. Tal vez un salmón a la mantequilla. ¿Qué es eso? Aquí no hay eso. Tráete unas enfrijoladas. ¿Enfrijoladas? Tortilla con frijol. Riquísimo. Lo que ella pida. ¿Te vas a comer las enfrijoladas? Si Victoria dice que es algo bueno, es algo bueno. Gracias por aparecer en mi vida. De nada. Ok, pues aquí están las enfrijoladas. Ok. Exquisito. ¿Es adoptado? ¿Cómo es eso que me acabo de enterar que mandaste a investigar al marido de nuestra hija? ¿Qué te pasa? Pues es que tenemos que saber bien con quién sale nuestra hija. ¿Pero de qué me hablas si ya llevan años juntos? ¿De dónde sacaste semejante locura? Lo vi en una serie de Vicks. Se llama Un Buen Divorcio. Esto es la vida real, no una serie. ¿Pero qué tal y esconde algo hoy? ¿Qué tal y tiene un hijo? Pero él sí tiene un hijo. ¿Ves? Lo sabía. ¡Es nuestro nieto! Ah, caray, sí es cierto. Bueno, ¿qué tal y está saliendo con su terapeuta? En la serie pasa eso, ¿eh? ¡Ellos no van a terapia! ¿Sabes quién sí tiene que ir? ¿Quién? ¡Tú! Dame el número del investigador que te ayudó a hacer semejante tontería, que le voy a reclamar. Eh, tengo. Yo ya me voy. Ya no puedo hacer mis cosas en paz. ¿Hola? Sí, buenas tardes. ¿Cuánto cobra por investigar a mi marido? Excelente, gracias. Ya sé, tengo que ver esa serie. Oye, hermana. ¿Qué pasó? ¿De pura casualidad conoces algún otorrino? Sí, yo conozco uno que resuelve casos. De hecho, tuve una mascota, sí. ¿Tuviste un otorrino de mascota? No, te refieres a ornitorrinco. Yo digo otorrino, el de la nariz, oído y garganta. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Es que no oigo bien de esta oreja. Yo tengo la solución perfecta para eso. Ven, te ayudo. ¿En serio? Sí, a ver, para la oreja. Vita, ¿qué haces? Una aspiradita y quedas como nuevo. ¿En serio estás usando una aspiradora para limpiarme la oreja? ¿Qué tal? ¿Cómo oyes ahora? Pues, pues de hecho bastante bien. A ver, a ver, yo quiero, yo quiero. Te tengo una noticia, Vita. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ana y yo, ya no somos más novios. Ay, qué bueno, mijo, porque me caía re mal esa muchacha. Además, se da unos aires de la que muy, muy, y ni esto. Ya no somos novios porque nos vamos a casar. Esto era lo que yo le dije a la amiga de un primo que me cae muy mal la muchacha, pero Ana a mí me cae re bien, me juega. Muchas felicidades. ¿Algún consejo? El secreto para un matrimonio feliz es no casarse. Mira a tu abuelo que ya me tiene harta, ya no sé ni dónde anda. Bueno, pues solo quería avisarte y decirte que obviamente estás invitada a la boda. ¿Y va a haber alcohol? No, creo que no. Entonces no voy. ¿Qué? Pero soy tu nieto y es mi boda. Bueno, está bien, voy a ir, pero con una condición. Sí, sí, ¿cuál? Que yo sea quien los casa. Está bien, ya me voy. Excelente, gracias. Él no sabe lo que acaba de hacer. Ok, mi plan para arruinar la boda de mi hermano es que en el momento en el que tú tengas que decir, Ricardo, ¿aceptas a Ana como esposa? Digas, ¿aceptas a Susana, el nombre de su ex? Y así Ana se va a enojar muchísimo y se va a ir y no se van a casar. Yo creo que mejor en el momento en que yo diga, alguien se opone a esta boda, entres en un caballo blanco y digas, ¡yo me opongo! Ajá, y en el momento que me digan, ¿por qué te opones? ¿Qué voy a decir? Es que estoy enamorada del novio, es mi hermano. Sí, tienes razón. Pensemos otra cosa. ¿Tú eres la persona que los va a casar? ¿Y si no hay nadie que los case? ¿Y si te encierro en el closet de uno de los cuartos de una de mis islas y no puedes salir? ¿Y si mejor no aparezco en la boda y ya sin que me tengas que encerrar en ningún lado? Ah, bueno, eso también es otra opción. ¿Pero qué tal y si yo no aparezco y contratan un cura para que los case? No van a poder. Voy a contratar a todos los curas que existan. ¿Y qué vas a hacer con ellos? La misa más grande del mundo. ¿Sigo sin entender cuál es mi papel en todo esto? Necesito un plan de respaldo por si Aurelio se echa para atrás y no detiene la boda. Ok, ¿y yo qué tengo que hacer? Vamos a disfrazarte de Susana. Aquí tengo una chamarra igualita a la de ella, un gorro igualito al de ella y sus pelos. Hermosa, aunque quisiera yo hacer eso, Susana y yo hablamos muy diferente. Ay, sí, tienes razón. Ten, tómate este tecito. Ay, gracias. Sí necesito algo para relajarme. Ay, ay, oye, está caliente. Bien ahí, exacto. ¿Qué, qué dices? Ay, Dios mío, mi voz. Ay, bastante parecido, ¿eh? Bueno, está bien. Si Aurelio no va a la boda, yo me disfrazo de Susana. ¿Pero qué hago? Quiero que llegues a la boda y te opongas y digas que Ricardo y tú aún se aman. Pero Ricardo ya no ama a Susana. Pero eso Ana no lo sabe. Bueno, ¿tú estáte listo que la boda es mañana? Y la vamos a detener. Ay, Dios mío. ¿Cómo por qué te llevarías a la futura esposa de mi hermano el mero día de su boda si no es para casarte con ella? ¿Cómo que lo haces por alguien más? Tú no haces nada por alguien más. Es una persona que me pidió el favor que no quiere que se casen. Bueno, te diría que es por tu hija, la Susana a distancia, pero ella ya me dejó en claro que no quiere saber nada de él. Así que dime, ¿por quién haces esto? No puedo decirlo. Y es por eso que vine. Para que sepan que el problema no es conmigo. Yo solo estoy siguiendo los pasos que me dictan. ¿Cuánto quieres? ¿Perdón? ¿Qué cuánto dinero quieres porque sueltes la lengua? Yo no sé por qué estás tan empeñada en ayudar si todos sabemos que tú tampoco quieres que se casen. Porque este era mi momento. Yo iba a detener la boda. Yo iba a quedar como la malvada. No tú. Como siempre, queriendo robarme el protagonismo, pero no me llegas ni a los talones. Ah, 30 mil y te lo digo. Sales carito tú, ¿eh? Ten. La persona que me encargó de llevarme a Ana es nada más y nada menos que tu mamá. ¿Qué? ¿Por qué quieres quitarme cada momento de mi vida? Ya, ya, está bien. Puedes llevarte a Ana. Puedes llevarte a la que se case. Me rindo, por Dios. ¿Qué no ves que hoy es mi día? De hecho, hoy es mi día. No, yo soy la protagonista. Yo voy a detener tu boda. No, yo soy la protagonista. Es mi boda. Yo soy la novia. Hoy es mi día. Como sea, estoy harta de que estés metido en el medio, ruso. Tú eres la que está metida en el medio. Es la futura esposa de mi hermano. Yo sabía que estabas enamorado de ella. Entiende que no estoy enamorado de Ana. Lo estoy haciendo por mi hija, Susana. ¿Susana está enamorada de Ana? Sí. Que no. Ok, pero ya decidanse. Ya, basta. Yo no estoy enamorada de Ana. De hecho, estoy saliendo con tu hermana, Diana. ¿Estás saliendo con mi hermana? ¿Tienes una hermana? Sí, Diana. Lo siento, perdón. Este día no podría ser peor. Oigan, al parecer Ricardo no aparece. Alguien tráigame agua. Uy, Oda. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me da gusto, preciosa. Yo estoy mal, ¿sabes? ¿Qué tienes? Pues ya sabes, mis padres están pasando por el divorcio y es muy difícil. Estoy deprimido. Ah, sí, sí, ya sé, es bien feo. Yo también estuve muy deprimida cuando se fue mi papá. Aunque bueno, mi mamá me llevaba donde yo quería y me compraba lo que quería y los chocolates que quería y todo. Eh, pero estaba deprimida. Mi mamá ya ni siquiera me dice por mi nombre porque me llamo igual a él. Me llamo Máximo y me dice Máximo. Ah, te llamas Máximo. O sea, ¿eres italiano? Mi padre es italiano. ¿Y es igual a ti? Igualito. No, pues con razón lo dejaron. ¿Perdona? Que con razón lo guapos, digo. ¿Crees que soy guapo? A ver qué hice. Sí, no más depresión. ¡Soy el hombre más feliz! Tágame tienda. Hola Vic, ¿qué crees? Me vas a tener que hacer un favor. Más bien, ¿me puedes hacer un favor? Nope. Encontré una foto tuya bañándote de bebé. Y ahora o me ayudas o la voy a publicar. Dicky, no empieces una guerra que no vas a ganar. Pues tú no tienes nada mío. Mmm, pues por aquí tengo una foto tuya haciendo del dos. Pero ese ni siquiera es nuestro baño. Yo puedo crear lo que sea. Oye, pero eso no es justo. También puedo crear un video tuyo diciendo lo que yo quiera que digas. Soy Ricky y me gusta comer caca. Pero yo nunca he dicho eso. ¡No te pases! Ahora, si no quieres que todo el mundo sepa que te gusta comer caca, téme unos chocolates. ¿Cómo te atreves? Y sí, ma, todos súper bonitos. ¡Las manos arriba! ¡Esto es un asalto! ¡Tírense al piso! ¡Ay, por Dios, por favor, no nos hagan nada! Nada más me voy a tirar porque estoy cansada, ¿eh? Amigo, agarra todo lo que puedas. ¡Vamos, vamos! ¿Se puede saber qué son los gritos que están? ¿Hola? ¡Victoria! ¡Victoria, ¿está tu casa? Por supuesto que es mi casa, si no, ¿por qué estaría aquí? Madre, por favor, levántate. Vita tú ahí, quédate. Se ve que estás cansada. Gracias, mija. Ahora, ¿se puede saber qué porcas madres hacen robando en mi casa? No fue nuestra intención. No fue nuestra intención, te lo juro. Pues no padece, ¿eh? Y meterse conmigo no es gran problema. Pero venir a mi casa a meterse con mi familia, uy, no sabes dónde acabas de caer. Por favor, perdónanos la vida. Hacemos lo que tú quieras. ¡Code! Gracias. ¿Los vas a dejar ir así como así? Sí, ten que ir a habitar. Sé dónde viven. ¡A por ellos! Hija, alguien dejó esto en tu puerta. Mira, dice auténtico carajillo. Ay, sí, ma, dámelos para mí. Cuando quieras mandar a alguien al carajo disimuladamente, le puedes decir, vete a comprar uno de estos. Ma, no digas esas cosas en frente de Victoria. Y sí, preparas carajillos, pero es auténtico corajillo. Ya ves, Vita, ella no hace codajes, hace auténticos codajillos. Salió a mí. Ya, basta las dos. A ver, dame eso. Te voy a preparar uno para que lo pruebes. Ándale, ándale, échale bastante alcohol. ¿Yo puedo tomar, Vita? Claro que sí, ¿cómo no? ¡Claro que no! Ten, aquí está. A ver. ¡Ay, su queda! Esto está bueno para cantar la de Por tu maldito amor. ¡Ay, Dios mío! Por tu maldito amor. Hola, Vic. Hola, ¿qué tienes? Nada, Ana terminó conmigo. ¿Por qué te ríes? Ay, perdón. No puedo evitar reírme de las desgracias ajenas. Ok. ¿Pero por qué te preocupas, Ricardo? Pues es que yo la amo. Pues es que yo la amo. El amor es para débiles, Ricardo. ¿Qué no te ha enseñado nada? Pero tranquilo, Ricky. Si van a regresar, ustedes se pelean, regresan. Se pelean, regresan. Se pelean, esta vez dizque en serio, regresan. Son más tóxicos que Chernobyl. No, esta vez es en serio. Ay, espérame, me están llamando. ¿Bueno? Sí. Es Ana, ¿verdad? No, es un amigo. Ah, sí, sí, claro. Un amigo que tienes que tiene boobies y regresa y corta contigo cada que se le da la gana. ¡Victoria! Mira al piso. ¿Qué? Ahí va tu dignidad. ¡Viva! ¡Hola! ¿Qué tienes, Ricky? Pues me sacaron del equipo de fútbol. ¿Cómo que te sacaron, Ricky? Sí, el coach dijo que no soy lo suficientemente fuerte como para estar ahí. Pues, ¿cómo ves que yo sí soy lo suficientemente fuerte como para que estés ahí? ¿Hola? ¿Qué haces, Vic? Sí, sí. No hay excusas, no hay excusas. No me interesa lo que tengas para decir. Si claro está adentro, y punto. Sí, adiós. Gracias. ¿Qué? ¿Qué hiciste? A veces si las cosas no se dan por las buenas, hay que buscarlas por las malas. Uy, ok. ¿Qué te tengo que dar a cambio? Nada, Ricky. Esta vez va por mi cuenta. Por ser un buen hermano. Adiós. ¿Má? ¡Victoria está enferma otra vez! Hola, Victoria, mi princesa. Uy, ya sé para allá. No voy a separarme de ti jamás. ¿Qué te hagas? Puedes pegarme las veces que quieras. Yo aquí seguiré. Entonces tendré que matarte. Uy, es broma. Para mí sería un honor morir entre tus brazos. ¿Qué te dan de comer, niño? Bueno, ya que se acerca el Día de las Madres, hagamos algo para las nuestras. Pues podemos armar de un lego. Tengo muchas piezas sueltas. Sí, vamos. Amiga, es que yo amo a Victoria. Es decir, es mi hija. Yo la amo. Y es que es muy inteligente y muy buena. Pero es que siento que andan cosas raras. O sea, de verdad. Pues, amiga, ya quisiera yo que Máximo fuera así. Es decir, mi hijo es un caballero. Él es espectacular. Pero la verdad es que es estúpido. Siento que exageras. Ten, mami. Es lo único que te pude hacer con las piezas que quedaban. Es para ti. Y yo te hice este, mami. ¿Qué te dije? Está precioso, hijo. No, no. Y súper triste. O sea... Queríamos mucho a ese perrito. Ay, amiga, lo siento mucho. Veo que estás muy triste. Y Ricky también está muy triste. Lo que no entiendo es por qué tu hija está normal. Sí, sí, sí. ¿Y yo te he contado lo que? Ah, no. Victoria no se pone triste nunca. ¿Cómo? ¿Nunca, nunca? Nunca, nunca. No, pero eso no está bien. Voy a ir a hablar con ella. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué favor quieres? No, ninguno. Vengo a saber cómo estás porque falleció tu perrito. Pues normal. ¿Se murió? ¿Qué más? Está bien estar triste. Estar triste es para la gente ridícula y débil. Sin ofender, mami. No, mi amor. Déjalo ir. Déjalo ir. Ya, por favor, detente. Bueno, ya. Te dejo en paz. No, nada. Ni una lagrimita. ¿Y ahora? ¿Quién se murió o qué? Ah, con razón. Estoy lista para mi clase. A ver qué toca hoy. ¿Examen? ¿Hoy toca examen? De caldo. Ven acá, de caldo. ¿Qué pasa, Vic? Me siento mal. Tienes examen, ¿verdad? Necesito que me ayudes. Está bien. Te debo muchísimas. Espérame aquí. Hola, ma. Oye, Vic no puede entrar a su clase porque se siente súper, súper mal. Tiene examen, ¿verdad? Vic, mi amor, si no quieres entrar a tu examen no pasa nada, pero no tienes que decirme que te sientes mal. Solo dime que no estás preparada y ya. Vale, pues no me siento nada mal. Estoy bien. Solo no estoy nada preparada. Lo sabía. Te metes a tu examen ahora mismo. La decepción, la traición, hermano. Bueno, está bien. Sí, sí. Adiós. Vic, al plan B. Hola, profe. Está mala mi conex... No te muevas, Ricardo. Ya se la creía. Ok, niños. Se tienen que decidir entre ustedes dos porque solo tengo dos entradas para la cena y solo me puedo llevar a uno. Yo, yo, yo quiero ir contigo. No, Ricardo, yo quiero. ¿Cómo le hago? Ya sé. Yo siempre lavo los trastes, ma. ¿Con qué así? Yo siempre lavo, doblo la ropa y la guardo. Yo siempre te ayudo en todo, ma. Tienes trabajo gracias a mí. Sacaré el máximo poder. A mí nunca me llevan a ningún lado, pero está bien. Con que sacando el máximo poder, vale. A mí nunca me llevan. No, mi amor. No llores, no llores. Vamos, vamos. Tú vas conmigo, vamos. Ricky, otro día te llevo a ti, ¿vale? Vamos. Vale, vamos. Eres un monstruo. Sí soy. Ok, ¿todo listo? Vámonos. ¿A dónde vas? Me voy a Hawái a celebrar mis dos millones de seguidores. Te refieres a nuestros dos millones de seguidores. O sea, ¿nos vas a dejar? Sí. Adiós. No, guau. Hola. ¿Cómo llegaste aquí? El hotel es mío. Ay. Tranquila, mami. Vamos a celebrar. Eh, 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 eh. Ay, por cierto, saca a Ricky y me lo traje en una maleta. Sí, sí, sí. Yo los veo allá. Nada más me tendré que salir por la ventana porque no me dieron permiso. Pero los veo allá. Sale, bye. Hola, Ricky. ¿Qué quieres? Ay, Ricky, nada. Bueno, escuché tu plan macabro. Y sería una pena que alguien le contara, mamá. Ok, ¿qué quieres a cambio? ¿Qué me lleves? No. ¡Mamá! Ya, ok, 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 ok. Solo no te portes rara, ¿ok? Tranquilo. Hola, tío, mata. Veo que vienen solas. ¿Todavía no encuentra un marido tu mamá? Mi mami no necesita un marido. Estamos bien así. Las mujeres estamos hechas para servir al hombre. Es un honor que tu madre no quiere tener. Mi mami dice que tú piensas así porque estás en una cuarentena. No. Porque eres una cuarentona. Venga, vamos a comer algo. Uy, ¿por qué me veo así? Adiós, tío, mata. No alcanzó a comer tacos. Ma, está sonando tu teléfono. Bueno, ¿quién habla? Escúchame bien. Tenemos a tu hijo secuestrado. Si lo quieres de vuelta, nos vas a tener que pagar una cantidad muy grande si no quieres que lo hagamos cachitos. ¿Así qué? Pero sí. ¿Cuánto dinero quieren? Yo tengo la tarjeta de crédito de mi mamá. Puedo enviarle lo que sea, pero por favor, no le hagan nada. Queremos un millón de pesos si quieres al muchacho vivo. Claro que sí, yo te envío un millón. Nada más que como estoy chiquita, no sé usarla. Y tiene un millón cinco mil pesos. Si me envías los cinco mil, te envío yo todo lo que tiene, que serían un millón cinco mil pesos, ¿está bien? Esta niña no sabe nada. Sí, sí, a ver, dime el número de la tarjeta. Te envío los cinco mil, pero me envías lo otro, ¿eh? Listo. Hasta nunca. El estafador salió estafado. Vamos, hermano, te invito unos tacos. Salió el nuevo Lego de Star Wars. Hola, mami. ¿Me das dinero para comprarme el nuevo Lego de Star Wars? No, mi amor, ahora no tengo. Si quieres, después. Tengo cien pesos y esta edición limitada se va a acabar. Hola, Vicky. ¿Me apretas cien pesos? No, Vic. Si te doy doscientos, ¿me das los cien? Sí, ten cien, dame doscientos. Ahora dame el de doscientos y te doy dos de cincuenta. Te doy el de doscientos y me das dos billetes de cincuenta. Y ahora dame los dos de cincuenta para que estemos a mano. Ah, ok. De nada. Sí, gracias. Victoria, hija, hay alguien que quiere verte. Necesito que estés tranquila, ¿ok? ¿Qué pasa, mami? Hola, Victoria. Uno, ¿quién eres? Y dos, ¿qué quieres? Victoria, yo soy tu padre. ¿Qué quieres todo, mami? ¿Cómo te estás, guas? Yo soy tu padre. Estuvo bueno, estuvo bueno. Pero ya, ¿en serio? ¿Quién eres? Es en serio. Soy tu papá. ¿Es en serio? Ay, que fue por los higados. ¿Listo para tus clases de chantaje? Sí, sí, sí. Listo, listo. Lesión número uno. ¿Qué haces si alguien te dice que lo ayudes a hacer algo? Con gusto lo ayudo. No, Ricardo. Le dices que me vas a dar a cambio. Oh, ok, ok, ok. ¿Qué pasa si alguien quiere delatarte? Les ruego de rodillas que no lo haga. No, Ricardo. Averigua sobre ellos y les dices. Pues si hablas de mí, voy a contar esto, 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 esto y esto de ti. Oh, esto, esto y esto de ti. A ver, hagamos una prueba. Riki, ¿me puedes ayudar a hacer mi tarea? Claro, Vic, con gusto. ¡No, Ricardo! Tienes que decir, ¿qué me vas a dar a cambio? Jamás ayudes a nadie. La gente no te ayuda sin querer algo. Oh, vale, vale. A ver, Ricardo, ¿me ayudas con mi tarea? ¿Qué me vas a dar a cambio? Ahora apágame. ¿Qué? Hola, clase. Listo, vámonos a la reunión familiar. Y acuérdense de no hacerle caso a los malos comentarios que les digan, ¿ok? Ay, hola, Riki. Hola, tía. Óyeme que todavía no te consigues una novia. No. No. Y también que no has podido entrar a la universidad. Ayúdate, Marta. Me enteré que tu marido, Carlos, se dejó por una más joven. ¿Y no es tu hija la que está embarazada que tiene como 15 años? Ay, por Dios. Bueno, Dios odiaría eso, ¿eh? Por diablo, más bien. No, no, no. Gracias, Vick. Tú cállate, inútil. Hola, mami. ¿Puedo ir al parque? Hija, ahorita no te puedo llevar y sola no vas a ir. Oh, vale. Voy a preguntarle a Riki. Hola, ¿me llevas al parque? No, Victoria, ahora no. Mami, dice Ricardo que él no va a hacer lo que tú digas y que no me va a llevar a ningún lado porque tú no mandas. ¿Cómo? Ricardo, ven acá. Vas y llevas a tu hermana al parque ahora mismo. Pero... Pero nada, vas. Y yo sí soy la que manda. Órale, se van. Adiós, mami. Es bien mala contigo, así que se pasa, ¿verdad? Qué mala. Vick, me pisaste. Ah, bueno. ¿Qué? Pues pídeme perdón, ¿no? Joda. ¿Qué? Vick no pide perdón. Nunca lo ha pedido, nunca lo pide y jamás lo va a pedir, menos a ti. ¿Cómo que no? Yo soy su hermano mayor. Yo le voy a enseñar que se le tiene que pedir perdón si se le hiera otra persona. Vick. ¿Qué quieres, Vick? Vick, pídeme perdón ahora. Victoria, no te lo voy a volver a decir. O me pides perdón ahora o te dejo de hablar. Pero no me desgañes. No, no, pero no llores. No llores. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? Me diste queriendo que yo te pidiera perdón y me andas pidiendo perdón tú a mí. Sí, culo. Te lo aplico. Hola, Victoria, mi amor. Ay, ¿en qué te puedo ayudar? En nada, preciosa. Solo vengo a felicitarte porque ya llegaste a los tres millones de seguidores. ¿Cómo que tengo tres millones de seguidores? Sí, y mira, te traje este pastel para celebrar. No necesito que me compres nada. Yo me compro mis cosas, gracias. Lo sé, Victoria. Eres una mujer independiente. Eso me encanta de ti. Cringe. Pero quise aprovechar la celebración para verte. Bueno, ¿y cómo es que tú te enteras de que yo tengo tres millones y yo no? Porque yo estoy pendiente de tus redes sociales todo el tiempo. No quiero dejar de verte ni un segundo. Ay, qué dado eres. Bueno, pues felicidades por tus tres millones. No, ¿quién la dijo? ¿Quién la dijo? ¿Cómo ya sabías? ¿Era sorpresa? Ay, no, Máximo. ¡Corran! ¡Corran! ¿Correr por qué? Estas son las mañanitas que he cantado. ¿Por qué canta las mañanitas? Siempre hace eso, pero se pone peor. ¡Huye! ¡Ay, parcer! Tú, tres millones de... Vicky, mire ese Lego. ¿Me lo compras? Sí, Vic. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿cuánto cuesta el Lego de Star Wars? Niños, váyanse de mi puesto. Con esa cara no les va a alcanzar ni pa' un chicle. Solo queremos saber el precio. Mil quinientos pesos. Ay, no, esto no te lo va a comprar nadie. Mira, la caja está rota y está hundida. Y en segundo, ni siquiera es original. Las figuras del Lego original dicen Lego en la esquinita, una figurita y este no trae nada. Aparte debería traer aquí una estampita que diga que es original y no trae nada. Si quieres te puedo dar cinco pesos por él. Ay, no, 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 ¿qué otro...? ¿Cinco pesos? Aparte, ¿qué tienda tan horrible? Parece un cuchitril. Yo que pensaba decirle a todos mis amigos que vinieran a comprarte, pero con material falso y todo esto, ay, no. ¿Tus amigos? ¿Sabes qué? Mejor llévatelo. Gracias. Mejor para ti, ¿eh? ¿En serio está tan malo, Vic? Es edición limitada, Ricky, por el 20 aniversario de Star Wars y esto cuesta el triple de lo que estaba él pidiendo. ¿Qué te pasa, Ricardo? ¿Qué tienes? Hola, Aurelio. Bueno, te voy a ser sincero. La verdad es que me peleé con mi novia y no me habla y no sé cómo hacerle. ¿Me puedes dar un consejo? De hombre a hombre. No, hombre, estás hablando con la persona correcta, mijo. A las mujeres hay que tratarlas fuertes. Que vean quién manda quién es el hombre de la relación. Que vean quién manda, que vean quién manda, ok. Aquí se hace lo que yo digo y punto. Ay, sí, tú cállate, que tú le tienes terror, pero pánico a mi mamá. ¿Tú de verdad crees que tu mamá me dice a mí qué hacer, que yo le tengo miedo a esa señora y mi hija? Aurelio. ¡Ah! ¿Qué pasó, mi hija? ¿Para qué soy buena? Dime qué te hice, qué fue lo que pasó, dime. Ayúdame a levantar unas cajas que tengo allá atrás que están muy pesadas y no puedo. Yo voy cuando yo quiera. ¿Qué? Que eres la mera mera, que no levantes ninguna, que yo las levanto todas. Ok, gracias. ¿Ves? Si nosotros no pueden, nos necesitan porque estamos fuertes. Somos los hombres, mi hijo. Ay, sí, sí, sí. Familia, les tengo una noticia. ¿Qué pasa, hijo? ¿Todo está bien? Sí, todo bien. Pero ya quites a cara y dinos, ¿qué cosa? Voy a pedirle matrimonio a Ana. No, hijo, pero estás muy joven para casarte. ¿Pero qué tú no estabas embarazada de Ricky a su edad? Ay, yo mejor me callo. No, Ricardo, esto es una decisión que tienes que pensar muy bien. Es muy rápido. No, en serio, ya lo pensé. Y es la persona con quien quiero pasar el resto de mis días. Ay, ahora que te mudes, ¿para qué usaré tu cuarto? Pues eso quería decirles. No pensaba mudarme. Pensaba que ella viniera a vivir con nosotros. Oído, oído. Tú siempre vas a ser bienvenido aquí. Pues para empezar, la casa es mía. Y no, quien se casa, va a su casa. Cada quien es la suya. Ándale, Vic. Trato hecho. Ya me voy. No puedo creerlo. ¿Y el anillo? ¡Victoria! A ver cuánto me dan por este. ¿Qué crees? Mi hermano Ricardo se va a casar. ¿En serio? Genial, súper, felicidades. No, ¿qué? ¡Nada súper! Ah, no, nada genial, nada genial. De hecho, terrible. ¿Por qué? Porque va a casarse con Ana. Y ya sabes que ella a mí como que no me da buena espina. Tengo que hacer un plan para detener esta boda. Hermosa, tienes que dejar que tu hermano Ricardo sea feliz con quien ama. ¿Tienes que dejar que te ve? ¡No! No voy a dejar que se case con Ana y punto. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Pues de hecho, tengo varias ideas. Tal vez puedo romper su traje. Se compraría otro. Encerrar al cura que los va a casar. No los va a casar un cura, los va a casar tu abuela. ¡Ay! ¿Por qué no se me ocurre nada bueno? ¡Ya sé! Por favor, dime que no estás intentando contactar al papá de tu hermano. No, no. Mucho mejor. A su ex. ¿Victoria? Hola, Susana. Necesito que detengas una boda. ¿Qué crees? La boda de Ricky va a pasar. No puede contratar a todos los curas del mundo. Algunos no aceptaron. ¿Y qué vamos a hacer para impedir la boda, entonces? No lo sé. Ya no se me ocurre nada. ¿En serio piensas dejar que esta situación te venza? Pues es que ya no sé qué hacer, Vita. Yo no te crié para ser una debilucha. Algo se te tiene que ocurrir. Es que ya no sé qué hacer al respecto. ¿De verdad vas a dejar que tu hermano se case? ¿Vas a dejar que sea feliz con ella? No. No lo voy a permitir. Esa es mi nieta. Digo, sí quiero que sea feliz. O sea, sí quiero que sea... Es mi hermano, a fin de cuentas. Pero no con ella. Entonces piensa en algo para detener la boda. ¡Usa tu cabeza! Es que creo que ya pensé en todo y en cada una de las personas que me podrían ayudar. Te dije que algo se te iba a ocurrir. ¿Qué es? Voy a hacer que mi papá detenga la boda. Voy a hablar con él. ¿Y crees que acepte? No le va a quedar de otra. Hola, Vic. Hola. ¿Qué opinas de que mañana es mi boda? Muy bien, muy bien. Felicidades. No tienes que mentirme. Ya sé que estás intentando detenerla. ¿Quién te lo dijo? ¿Qué pasa, Victoria? ¿Por qué te molesta tanto que yo sea feliz? La cosa no es que sea feliz. La cosa es con quién. Pero Ana no te ha hecho absolutamente nada. ¿Por qué la odias tanto? Para empezar, ¿ya viste mis orejas? Sí, están bonitas. Tienen cuernos, ¿viste? Como los tuyos, los que te puso Ana. Esto no se lo había contado a nadie, pero yo le pedí que dijera eso. ¿Qué? Sí. Ana no me puso los cuernos. Todo fue un invento mío. Ay, solo te estás excusando para poder casarte con ella, cuernudo. No, es más, te lo juro. Tú no juras en vano. O sea que es verdad. ¿Y por qué hiciste eso? Necesitaba llamar la atención. Y lo hice. ¿Estás listo para tu gran día? Sí, nervioso. Hoy es mi boda. No puedo creerlo. Yo también ya estoy lista. ¿Y entonces por qué tienes esa cara? Porque Victoria no quiere que me case. De hecho, dice que va a intentar detener la boda. Así es. Aunque no lo voy a intentar. La voy a detener. Ay, Dios mío. Oye, mijo. ¿Ya estás listo? Sí, ya. Súper listo. Pues qué mal, porque la novia no. ¿Cómo? ¿Ana aún no se termina de arreglar? No, eso sí. Solo que no aparece. ¿A qué te refieres con que no aparece? Victoria. A mí ni me mire. ¿Yo aquí estoy? Hace media hora estaba en su casa lista para ir a la iglesia, pero de momento desapareció. Escucha, Victoria, lo que te voy a decir. A ti más te vale que dejes a Ana en paz, porque si no... ¿Me estás amenazando? No sabes lo que me haces. Voy a buscarla. ¿Qué? ¿Por qué me ven? ¿En serio yo no fui? Pues ella no se fue. Estaba lista. Alguien se la llevó. A ver, déjame ver si entendí. O sea, si Susana no quiere que Ricardo y yo nos casemos, pero no está enamorada de Ricardo, ¿significa que está enamorada de mí? Sí. Pero se supone que somos amigas. Sí, ya sé, pero uno no elige a quién amar, ¿ok? Y lo entiendo, pero no por eso significa que me puedan tener aquí encerrado. Hoy es el día de mi boda. ¿Qué les pasa? Lo siento, y Ricardo está deprimido porque no estás ahí. Ay, de verdad no puedo creer que ella les haya pedido que hagan esto. Pues, de hecho... ¿Qué? ¿Susana ni siquiera les pidió que lo hicieran? No, de hecho posiblemente si se entera nos va a ir muy mal. Entonces, ¿por qué no solo me liberan? Es que la verdad, yo nunca había visto a mi hija feliz hasta que te conoció. Y yo también la quiero mucho, Ruso, pero Ricardo es el amor de mi vida y pretendo casarme con él así sea hoy, mañana o en diez años. Oye, pa, Ana, hoy no es tu boda. ¿Qué está pasando aquí? Ay, Dios. Ay, ¿a alguien más les falta el aire también? A ver, Ana, tómate tu agua, cálmate un poco. Es que ya no puedo más. Me encerraron aquí el día de mi boda, que se supone que sería el día más feliz de mi vida. Susana está saliendo con mi hermana Diana y Ricardo desapareció. Tal vez esto es mi vida. Tal vez estoy destinada a que mi vida es un desastre. Tal vez estoy destinada a no casarme con Ricardo. Tal vez debería irme del país. Ay, Dios mío, santo. A ver, para empezar, ¿cuál es el problema en que Susana salga con tu hermana? Pues es que no quiero que dejes de ser mi amiga. No, como tú dijiste, siempre vamos a ser amigas. ¿Y Ricardo y tú sí se van a casar? ¿Cómo? Si Ricardo ni siquiera aparece. Tal vez a alguien lo encerró, igual que a ti. Eso no me hace sentir mejor, ¿ok? Ricardo te ama, pase lo que pase, te va a buscar y al final se van a terminar casando. No, él piensa que yo me fui por mi propia cuenta. Yo creo que no quiere saber nada más de mí. Ana, ¿estás aquí? ¿Dónde está mi esposa? ¿Vamos a hacer algo? No, mi amor, ¿por qué? Ah, bueno, me voy a ir a dormir un rato. ¿Segura que no vamos a hacer nada? Sí, segura. Vale. Hola, ma. ¿Y Vic? Está dormida. Oye, ¿sabes qué se me antojó? Unos tacos. Ay, sí, a mí también ya me antojaste. ¿Qué hago, la despierto y vamos? No, déjala, se ve que estaba muy cansada. Vamos tú y yo. Ok, vamos. Ay, Dios. Hola. Hola, Vic. ¿Qué han hecho? Nada, fuimos a comernos unos tacos. La traición, hermano. Se fueron a comer tacos y no me... ¡Me dijeron que no iban a hacer nada! Bueno, ya, es que nos dio hambre. Vale, vale. Está bien. ¿Con qué así nos llevamos? Está bien. Oye, Victoria, hay un camión de tacos allá afuera preguntando por ti. Sí, es que lo acabo de comprar. ¿En serio lo compré? Bueno, qué bueno, porque tengo mucha hambre. Ay, sí, yo también. Lo siento, pero no están invitados. Pero, calma. Ok, niños, ya me voy. Por favor, pórtense bien. Victoria, cuidas a tu hermano. ¿Pero no se supone que soy yo el que la tiene que cuidar a ella? Bueno, sí tienes razón. Los veo en dos días. No hagan nada, loco. Los amo. Adiós, mami. ¡Que comience la fiesta! ¡Listos! ¿Qué onda, primos? Trajimos canesadas. Y nosotros elegimos de que jugos. ¡Hola! Todo va quedando súper. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Están haciendo fiesta. ¡Y no me invitaron! ¿Pero se puede saber qué? ¿Qué haces aquí, mami? Cambiaron mi vuelo para mañana, pero... Fue idea de Ricky. ¿Mamá? ¡Oh, oh, eh, eh! ¡Ricky nos obligó! Yo no... Hola, hija. Oda abandona familias. Te quería hacer unas preguntas. ¿Qué me vas a dar a cambio? ¡Pero solo son preguntas! ¿Quieres respuestas o no? Bueno, está bien. Te doy cinco chocolates. Hecho. ¿Qué quieres saber? Ya ves que viene el Día de las Madres. Quisiera saber qué le gusta a tu mamá. ¿Cómo es ella? ¿Qué? Mi mamá es tan hermosa, de verdad. Pues es bien pervertida. Es bien pervertida. ¿Cómo, perdón? Sí, ya sabes. Le gusta mucho socializar. Es como lo contrario de Ricky. Ya ves que Ricky es introvertido. Mi mamá es pervertida. ¡Ah! ¿Quieres decir extrovertida? ¡Ah! ¡Anda, eso, eso, eso! Pues es extrovertida y es mucho para ti, así que no te le acerques. No, no, yo no planeé. Dije que no te le acerques a la pervertida. Y si te veo cerca de ella, no sabes lo que soy capaz de hacer. Así que, por favor, no me tientes, papi. Está bien, está bien. Sí, bueno, dígame. Bueno, Victoria, ¿se puede saber dónde estás? Estoy en un hotel en la Ciudad de México. ¿Qué? ¿Pero no se supone que íbamos a planear cómo detener la boda de tu hermano? Exactamente eso estoy haciendo aquí. Quedé de verme con alguien. ¿Es con quien yo creo que es? Sí. Uno de mis mejores aliados. ¿Y tu mamá te dejó irte sola? No, la tuve que traer conmigo. De hecho, quiso pagar el hotel. Dice que ella invita. Me hubieras llevado a mí, para bañarme en la piscina. No, porque la última vez te pusiste un traje de baño que no era apto para tu edad. Me cuentas cómo te va en la reunión. Oye, hija, ¿y esta cantidad de comida? ¿Y todo esto? Bueno, es que en un todo incluido hay que aprovechar y pedir todo. Pero no es todo incluido. Ah, bueno, pues lo pagas. ¿Qué? Tienes que irte. Hola, Vic. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? Que me dijiste que no puedo ir a tu boda. Ah, sí, eso. ¿Y qué? ¿Cómo que ir qué, Ricardo? Se suponía que yo iba a detener tu boda. Pero ahora que no estoy invitada, ni siquiera eso puedo hacer. Ay, Vic. Además, soy tu hermana. ¿Cómo no me vas a invitar a tu boda? Pues es que ya estoy harto de tener problemas. Por culpa de ustedes casi no me caso. Pero no fui yo. Tú estabas ahí, que yo te vi. Salvando a tu novia, Ana. O sea que para colmo que te haga un favor, eres un malagradecido. Claro que no. Es más, con más razón no quiero que vayas. Pues yo ni siquiera quería ir. Seguro es de esas bodas feas. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Solo con que vayas tú, ya va a estar fea la boda. ¿Qué? Te pasaste. Yo me pasé. Él no me invitó. Hola, preciosa. Hola, Máximo. ¿Cómo estás? ¿Cicado? ¿Qué tienes? Nada. Ana terminó conmigo. Me voy a mi cuarto. Ay, no. Máximo, tenemos que hacer algo. ¿Pero tú no odias a Ana? Pues más o menos, pero me cae peor Ricardo Frogboy. ¿Ricardo Frogboy? ¿Chico sapo? No, Máximo, Frogboy. Es que cada vez que Ricardo termina con una chica, se vuelve como uno de esos que dice I love baby girl. O de pedida, I know, que odol. Ricardo Frogboy. No, no creo que sea para tanto. ¿Sabes qué, Vic? Me voy a ir con mis compas un rato. Te quiero. No me esperes, ¿eh? Ay, por Dios, qué horror. Sí, ya sé. Bueno, mientras no diga... Nah, ya no soy como los demás. Yo soy diferente. Lo perdimos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tienes, Nicazo? ¿Qué te pasa? Me duele mucho. ¡Ah! Ricky, ¿qué te pasa? ¿Otra vez te anda doliendo la piedra en el riñón? Sí, es que no aguanto, ma. No aguanto. ¿Cómo carajo? Se te metió una piedra en el riñón y cato que comiste. No, hija, eso no... Olvídalo. Ricky, aguanta. No, ma, ya no aguanto. Dame una pastilla. No, hijo, el doctor dijo que pastillas no, que tienes que tomar mucha agua. Respira, respira. ¿Cuál respira, ma? Así te dije yo cuando estabas pariendo, Victoria, y me aventaste una botella a la cabeza. Dame una pastilla. ¿Viste cuando me parieron? ¡Ya, Victoria! Bueno, ya, te voy a traer una pastilla. ¡Ay, no! Oye, ¿qué pasa cuando vayas al baño y se te salga esa piedra? ¿No se tiras a nada ahí? ¡Ya, Victoria! ¿Qué? Nada más te estoy preguntando. ¿Cómo te llegó? ¿O cómo metiste esa piedra ahí, Ricardo? ¿Qué hiciste? ¡Victoria! ¿Sabes qué, hijo? Mejor te voy a llevar al hospital. ¡Vámonos! Ok. Me cuentan cómo salió la piedra, ¿eh? Yo quiero saber de eso. ¡Gané el concurso! Fui al número uno. ¿En serio, mi amor? Estoy muy orgullosa de ti. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Ah, ¿pero qué tal gano yo? No me da uno y no me felicitas, ¿verdad? ¿En serio, Victoria? ¿Número uno de las personas más peligrosas del mundo? Me costó ganármelo. Algo es algo. ¿Por qué no eres un poco más responsable como Ricardo? Más tranquila. ¿Más responsable? Yo me hago cargo de todo aquí. Y de cada uno único que trae esta casa son los pies sucios. ¡Victor! Me voy. Hija, no me refiero a eso. Me refiero a que seas un poco más como él. Que te esmeres para ganarte las cosas, no que las compres. Si tú pudieras comprarla, lo harías igual. Y así la gente es más feliz. No, mi amor. Feliz hace a la gente saber que se lo ganó, que es su mérito. Ve tu hermano cómo está de feliz. ¿Y cómo crees que ganó el Ziki? Pues no sé, estudiando, esforzándose. ¿Ah, sí? Ay, yo pensé que había sido yo que lo hice ganar. ¿Qué se pasó? Hija, estos no son los modos. Ay, qué mal. Yo pensé que querías los boletos para ir a ver a Chayán, pero chantaje a alguien para conseguirlos y no son los modos, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Vic. ¿Qué hice? ¿Dónde está mi nieta bella? Ay, ¿qué está pasando? ¡Felicidades, Vic! Pero si me cumples hasta noviembre, es ridículas. Por el día del niño, mi amor. Felicidades. Mira, te compramos este levo entre los tres. Ay, gracias. O sea, que hoy es mi día. ¿Se puede hacer lo que yo quiera? Lo que tú quieras, mi amor. Vamos a aventarnos de paracaídas sí o sí. No, espérate, dame. ¡Del nivel más alto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! Eh, eh, aventarnos de paracaídas. Mamá. Vic, mi amor, entiende que eso no puede ser. No nos podemos aventar de paracaídas. Aparte, sería viajar como cuatro horas hasta el lugar donde lo hacen. Ay, bueno, entonces no digas que se puede hacer lo que yo quiera. Bueno, mi amor, ¿no puedes escoger otra cosa? Oye, ma, hay dos camionetas negras paradas afuera. Sí, vienen por mí. Yo no sé ustedes, pero yo me voy a aventar. ¿Vita, vienes? ¡Vámonos! Hola, Victoria Preciosa. Ay, ¿qué quieres? Quisiera saber qué tendría que hacer para tener una cita contigo. Por supuesto que no. Por favor, dame una oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? Haré lo que sea. Máximo, sal de mi vista ahora mismo. Bueno, y si lo hacemos a tu manera, ¿qué te parece un reto? Hmm, ¿cómo? Sí, si yo gano, salimos. Y si tú ganas, no me vuelves a ver nunca más. Máximo, ¿sabes cómo me llamo? Victoria. Exacto, yo siempre gano. Bueno, escoge. ¿Qué lado de la moneda quieres? ¿Cara o águila? Águila. Ok, águila, ok. Diosito, ayúdame. Te lo dije, yo jamás pierdo. Nos vemos luego, Lucer. ¡Adiós! Esta moneda no tiene cara, tiene dos águilas. ¿Cómo? ¡Wow! ¿Y este paquete? Es el yo soy tu padre y el bobo feo. Oigan, ¿alguien ha visto un paquete que pedí? Hola. Hola, hijita. ¿No has visto un paquete con unos muñecos carísimos que pedí que son para mi colección? Uno, no me digas, hijita, abandona familias. Y dos, que tan caros. Son muy, muy caros. Me avisas si llegan. Ya me voy. Sí, sí, adiós. A ver. ¿10 mil pesos? Ricardo, vístete, que te invito a cenar, caro. Tráigame su mejor jugo, por favor. ¿Hola? Bienvenida, Ana. Toma asiento, por favor. Sí, ahora me siento, pero ¿por qué están las tres aquí? Yo no estoy de acuerdo con esto, pero ellas están locas. Así que yo me voy. Bueno. Ana, ¿sabes lo que le pasaría a alguien que engañase a Ricky? Le pasaría esto, mira. Te haré una pregunta sumamente importante. ¿Sabes cocinar? Pero cocinar bien, no maruchan. Pues sí sé, pero no creo que eso sea importante en una relación. ¿Serías capaz de engañar a Ricardo? ¿Y sabes jugar a los legos? No sería capaz de engañar a Ricardo y no sé jugar a los legos. Bueno, Ana, aún así te aceptamos. Bienvenida a la familia. ¿Se acuerda? Pues ¿sabes qué, mami? Ya me harté. Me largo. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde te vas? A vivir sola. ¿Ah, sí? Pues mucha suerte. Ya veremos cuánto aguantas. Adiós. Ay, Ricky. Es que para esta hora ya debería haber regresado. Ay, ya me preocupé. Ya tranquila, ma. Seguro se fue a casa de Evita. Cierto. Voy por ella. ¿Hola, ma? ¡Ah! No, no. Ay, hola, mi vida. Ma, ¿estás borracha? Tequila con mi nieta. Lo mío es agua, pero se ve elegante. ¿Se puede saber qué haces? Estoy asegurando mi herencia. Ya deja a tu abuela en paz y vámonos a la casa. Ay, qué bueno, porque esta señora no me ha dado de comer en todo el día. Adiós. Mejor nos quedamos. Listo. Ya. Victoria, ¿qué crees? Ya nos creé un canal de YouTube. Se llama Ladies Sotolongo. ¿Y por qué se llama Ladies Sotolongo? Y no se llama Victoria, como yo. Pues porque es de las dos. Bueno, pues se llama Ladies Sotolongo porque pues es... No vamos a volver a caer en el tema de que eres un personaje y no lo quieres aceptar. Pero el punto es que como eres parte de mí, pues es de las dos. Pero pues le puse mi nombre. Y vamos a subir videos juntas y todo. ¿No crees? Vale, vale, pero yo sé de quién lo maneja. ¿Está bien? Y los veo pronto ahí. Los vemos, ¿no? ¿Cuándo vas a subir video? Ya hoy pienso subir el video de las 30 cosas sobre nosotras. Pues empezamos a grabar ahora mismo. ¡Órale! ¡Vístase! Quedamos en que yo lo manejaba, ¿eh? Así que se hace lo que yo diga. ¡Vamos! Ok, ok. Los veo allá en YouTube. Pueden entrar desde aquí, desde TikTok. ¡Guárate! ¡Vamos a buscarnos! ¡Adiós! ¡Hai! 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 ¡Hai!